¡Suscríbete al canal! Buenos días, República Dominicana. Inicia Buenos Días RD. Hoy es miércoles 9 de octubre. La Navidad ya está en todas las tiendas, pero nadie está en Navidad ni en Pelota, que inicia también ahora en octubre. Todo el mundo está todavía en primaria, en la Junta, en que si Leonel se va o no se va, en qué va a pasar, en las impugnaciones. Todavía la gente está en el PLD. Vamos a ver hasta cuándo, señores. Buenos días, señora Costa. Buenos días, María. Buenos días, Pedro Jiménez. Buenos días, don Ángel. Buenos días, doña María. Buenos días, país. Hoy un programa muy especial. Tenemos dos invitados de lujo. Usted no puede mover su televisor, aunque le digan que hay una manifestación frente a la Junta. No, el televisor no va a mover. El canal. El canal. Sí. Buenos días, RD. Hoy se place en tener como invitado al embajador de Venezuela y al ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, Eusebio Carlino. Carloni. Carlino. Carlino. Carlino, porque él es italiano-venezolano. Yo sabía, yo sabía que ve porque su tono de voz. El presidente del presidente Juan Guaidó de la República Bolivariana de Venezuela estará aquí con nosotros ya en breve. Señores, muy brevemente, completamente en desacuerdo con la bochornosa rueda de prensa que dio ayer el alcalde Alfredo Martínez. Los políticos no pueden manejarse en esos niveles. Hay que estar preparado para ganar. Hay que estar preparado para perder. Y si usted perdió y entiende que hay algún elemento que le fue adverso, que fue pernicioso, entonces usted tiene los mecanismos que le da la 3318 de usted ir a un tribunal, presentar pruebas y reclamar sus derechos. Pero hacer esa burda como si fueran muchachitos de callejones. Yo perdí porque él me compró los votos y no los voy a apoyar. Eso es malcria esa, porque usted lo va a apoyar como quiera. Usted lo va a apoyar porque si gana el otro, le van a revisar sus cuentas y en revisión de cuentas uno no sabe si queda suelto o si queda enjaulado. Acuérdate que aquella vez pasó lo mismo con Jesús Feli y... Y Ledy Vázquez. ¿Y qué pasó? Y Jesús Feli perdió Ledy. Perdió Ledy. Perdió el PLD, ganó el PRD porque Jesús Feli no apoyó. La gente de Jesús Feli no votaron por Ledy Vázquez. Eso no puede ser. No puede ser porque son compañeros del mismo partido. Es verdad que el PLD tiene su situación muy particular. Eso es verdad. Uno apuesta a que algún día vuelva la razón o que la sin razón se apodere de una vez y por todas de ese partido. Porque el mensaje que viene de arriba ya se está copiando abajo. Pero que un alcalde del municipio más grande del país se exprese con tanto rencor, con tanto remordimiento, como si fuera una contienda entre dos muchachos de patio peleándose una bola para jugar baloncesto. No, pero alcalde, no. Yo no le puedo permitir eso. Porque usted está por encima de eso. Usted es un funcionario delicio. No puede ser. Usted debió decir, nosotros no estamos satisfechos con los resultados de este proceso y vamos a impugnar. Ese es su derecho. Nadie puede. Ahora, y no lo voy a apoyar porque me compré los votos. No, 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 no. No, no, Alfredo. Así no. Lo que yo creo que él no se imaginaba que este joven podría ganar. Quizá lo subestimó. Todo el mundo pensaba que la candidata a vencer era Karen y quizá él se enfocó también en ese sentido. Y quizá lo sorprendió como quizá también sorprendieron a René en Santo Domingo Norte. Creo que sí. Y eso pasó en muchos lugares. También sorprendieron a Sonia Mateo, que yo no había visto, señores, un triunfo o una pérdida más sazonada que esta allá en Dajabón. Bueno, en todo el país. En todo el país. Esa ha sido la más sazonada. Bueno, señores, en la mañana de hoy tenemos que cortar aquí. Yo quería referirme a los desórdenes de Leonel Fernández, pero será en el día de mañana. ¿Cuántos muertos hubieron ayer en frente a la Junta? No, yo lo que vi fue un gran basurero. Faltaron los motoristas. La próxima vez tienen que llevar los motoristas. Entonces tú no puedes decir que los desórdenes de ayer. De ese precandidato. Ah, quiero felicitar a Amarante Baré del comité político. No vamos a hacer periodismo. No, no, yo no tengo que hacer periodismo. Vamos a hacer comunicación. El comité político del PLD, hay que felicitarlo, que ayer dio un discurso bastante decente, diría yo, porque está llamando a la unidad del PLD. He visto en los medios de comunicación algunos funcionarios del gobierno, quizás que se han notado un poco altaneros y así se han hecho ver. No es verdad, señores, no es verdad que con ese tipo de comentarios y de acciones y de burlas se va a solucionar el lío que hay ahora mismo en el PLD. Hay que ser un poquito más comedido. Recuérdense que el PLD está dividido en dos. Y si lo que se quiere es la unidad, hay que saber cómo se va a abordar este tipo de temas. Hasta nosotros los periodistas tenemos que moderarnos y asumir una actitud de que el PLD vuelva a su cauce y de que el PLD no se divida. No le conviene a la democracia dominicana. Y si eso es lo que se quiere, entonces de ambos lados, que sigan tirándose, que sigan matándose, que uno no necesita al otro, para que ustedes vean a dónde van a llegar. Bueno, así lo dice el consultor jurídico, la estabilidad política debe preservarse y esa estabilidad está en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Un poquito más comedido al hablar. A la pausa retornamos con el embajador representante de Juan Guaidó en el país. Ya volvemos. Bueno, vamos a ver.